Estamos en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 con dos ganadores del Banco VHD. ¿Cuáles son sus nombres? Daniel Alberto Beato Soto. Gané Encarnación de Beato. ¿Cómo se enteró que fueron elegidos como ganadores? Llamaron a mi esposa, primero la llamó la que se encarga de la cuenta y le dijo, mira, te va a llamar un gerente para que no creas que es una broma. Y entonces, dile, ¿cómo han disfrutado de este viaje? Muchísimo, mucha emoción, mucha unidad. Las hemos pasado muy bien. ¿Y usted? Muy bien, muy organizado. El banco ha organizado la parte que le corresponde al banco. Excelente. Y de este partido de pelota, ¿cuáles son los jugadores que le han presionado más? Juan Soto. Juan Soto. Juan Soto. Juan Soto también. Señores, el Banco VHD con sus clientes. Ahí está. Y viene con su batería.